Pues buenas tardes a todas, a todos, medios de comunicación, compañeros integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en el Congreso de la Unión, al ingeniero Arturo Palma, presidente de JANEAS, Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y a una representación de usuarios de riego del estado de Michoacán, el licenciado Cirilo Almazán. Vamos a plantear en esta rueda de prensa un acuerdo que tenemos o acuerdo y opinión a la vez de la Comisión de Recursos Hidráulicos sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Cada año siempre nos piden la Comisión de Presupuesto que emitamos una opinión. La semana pasada sesionamos en la Comisión de Recursos Hidráulicos y el acuerdo fue de que en esa opinión que se emitiera, planteáramos un aumento, una ampliación de presupuesto de mil seiscientos millones de pesos, destinados ochocientos a los subsidios que tienen que ver con agua potable, drenajes, plantas de tratamiento y ochocientos millones a la parte hidroagrícola, que son canales de riego, entubamiento. A pesar de que la crisis ha sido difícil este año y la pandemia por el coronavirus también ha afectado, consideramos que el presupuesto en Conagua está, o no consideramos, es real, es un poco mayor el que plantea el gobierno federal para Conagua comparado con el dos mil veinte. Sin embargo, la Comisión considera, así como los aliados de la Comisión, como es Aneas, como es ANUR, consideran AMH, consideran que es necesario todavía un presupuesto mayor, porque ese presupuesto no alcanza para resolver los problemas que tenemos en el país. Además, hoy con lo del coronavirus, en base a las indicaciones sanitarias del lávate las manos, hay que sanitizar, hay que asear, hay que limpiar, en fin, se requiere tener agua suficiente en todas las casas de nuestro país para cumplir con lo que plantean nuestras autoridades sanitarias. Es parte de lo que estamos planteando para el ejercicio dos mil veintiuno, mil ochocientos millones de pesos para mejorar el presupuesto de la Conagua. Vamos a darle la oportunidad a algunos diputados de diferentes fracciones parlamentarias que integran esta comisión para que tomen la palabra, y también al ingeniero Arturo Palma, que representa a la Asociación Mexicana de Hidráulica y la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable, y si los usuarios de riego quieren tomar la palabra, pues también. Pues adelante cualquier diputado que desee participar. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los medios de comunicación, a los aliados de esta Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, pues decirles que cada año luchamos para tener un mejor presupuesto que atienda los reclamos de la necesidad de agua potable, drenaje, mejoramiento de las plantas de tratamiento y el tema hidroagrícola. Hoy hemos coincidido los diputados, diputadas de esta comisión con otros organismos que ojalá pudiéramos redefinir este presupuesto para que 800 millones de pesos vayan para el tema de nuevas redes de agua potable en el medio rural de este país, y 800 millones de pesos sean para el tema hidroagrícola, como ya lo especificó el presidente de esta comisión. Yo creo que también hay un tema muy importante que tenemos que rescatar esta comisión con los aliados, que es los organismos operadores de agua en todo el país. Tenemos que darle subsistencia financiera, apoyarlos a todos ellos para que sigan prestando y dando el servicio que las y los mexicanos queremos. Mi nombre es Óscar Bautista Villegas, diputado federal por San Luis Potosí. Yo quisiera también pedirle a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno federal que no se olvide de la presa La Maroma en San Luis Potosí, porque esta presa vendría a darle vigencia y vida a los habitantes del altiplano potosino. Es cuanto, presidente. Muy buenas tardes y bienvenidos todos, medios de comunicación, compañeros diputados y todas las personalidades que se encuentran aquí. Gracias, diputado Feliciano, por abrir este espacio para fijar la postura de la Comisión de Recursos Hidráulicos ante la aprobación del dictamen de la Ley de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. Como bien sabemos, la Ley de Aguas Nacionales establece que el agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional, por lo que el presupuesto que se le asigne debe ser suficiente para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento a toda la población. El cuidado de los cuerpos y fuentes de agua, la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y la operación eficiente de todas las instituciones. Si bien de los 24 mil 521 millones de pesos destinados a la Conagua, la mayor parte se destinará a cumplir con el mandato de asegurar la disponibilidad y suministro, sin olvidar el sector agrícola, por lo que apoyo el incremento que planteamos en esta comisión al rubro de infraestructura hidroagrícola, estando consciente que dicha ampliación no es suficiente para que la Conagua cumpla y haga cumplir su responsabilidad como administrador de este vital recurso, que como bien ha padecido particularmente Tamaulipas ante el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944. Tenemos claro que en estos momentos de pandemia, el agua y la necesidad de este recurso para la salud de las personas a través del acceso seguro y equitativo al recurso es fundamental, así como su rol esencial en la dinámica de la economía, las actividades productivas y por consecuencia el desarrollo social y el combate a la pobreza. Exhorto a las autoridades para incrementar los recursos para el acceso equitativo al agua, así como a la Conagua a destinar los recursos con estricto apego a la ley y a sus atribuciones. Soy el diputado Héctor Joel Villegas González del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y como todos los diputados aquí presentes, pues sabemos que ha sido un año muy complicado con esta pandemia que hemos vivido, pero bueno, al final de cuentas, como bien lo decía el diputado presidente, en lo que respecta a Conagua, al menos se mantuvo, se está incrementando un poco y con esto que está solicitando la Comisión de Recursos a través también de las diferentes instituciones como ANEAS y ANUR, pues esperamos que esto lo podamos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad y bueno, como grupo parlamentario del PRI, fijar la postura de que vamos a solicitar también y apoyamos esta propuesta de que se amplíe el presupuesto. Esto, si bien, como dice el presidente, viene un poco a la alza, pero son proyectos específicos que también son buenos, pero a corto plazo ocupamos más recursos para agua potable y no consideramos justos que venga una reducción de más de 500 millones de pesos en el subsidio que corresponde a este tema. Es por eso que en la misma estamos solicitando, aparte del hidroalícola, 800 millones en agua potable, 800 millones de pesos más y no es porque sea una necesidad, sino es una necesidad, ya bien lo decían aquí, se ocupa para que podamos cuidar la salud, el agua en todos los aspectos. Si no tenemos el agua, no podemos hacer lo segundo. Muchas gracias y estamos a la orden. Buenas tardes, Alan Falomir, diputado federal por Chihuahua, de Movimiento Ciudadano. Bueno, estamos convencidos que el tema del agua debe ser una prioridad para esta administración de una manera más importante cada año. El tema de la salud y el tema del agua potable deberían de ser dos rubros y eso es lo que nosotros creemos y estamos luchando todavía en el tema de las reservas por parte de nuestro grupo parlamentario y aquí la verdad agradezco también al presidente, a Feliciano y a toda la comisión, así como a todos los aliados que están aquí acompañándonos a los miembros de la comisión, que debemos defender el tema o la lucha del tema del agua. El agua ya es un valor importantísimo para nuestro país, incluso más que otros elementos que eran los que le daban sustento a nuestro país como el tema del petróleo, definitivamente el agua pasa a ser el futuro oro para nuestro país. Entonces, tenemos que darle una mayor relevancia. Este aumento presupuestal que se está pidiendo en estos dos rubros, tanto en el de los subsidios del agua potable como en el de infraestructura hidroagrícola, estamos hablando de un poco en el proyecto del presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda, que luego se votó como ya el dictamen en la comisión de presupuesto, hubo una modificación ahí de poco más de dos mil millones de pesos. Entonces, pues creemos que ha sido muy poco lo que se le modifica al proyecto, creo que debe haber una apertura por parte de la propia dependencia federal, del propio gobierno federal para un tema tan importante como lo es el agua y bueno, pues en nuestro caso en Chihuahua el tema del agua potable pues es primordial. Entonces, pues ahí está la propuesta, respaldamos como grupo parlamentario a la comisión y a todos los organismos que están aquí presentes precisamente pidiendo que ya sea, en lo general está complicado, pero que lo podamos modificar dentro de las reservas que se estarán presentando a partir del día de mañana, pedir estos cambios y lo bueno es que aquí estamos representados varios grupos parlamentarios, creo que podemos llegar a un acuerdo para que el día de mañana se puedan llevar a cabo estas dos modificaciones que estamos pidiendo. Creo que es un compromiso que podemos hacer las diputadas y los diputados que estamos aquí representando a los distintos partidos y le veo yo posibilidad de éxito para el día de mañana, para el día pasado mañana que se estén votando las reservas en lo particular. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer al diputado Feliciano, presidente, a todos los diputados por habernos invitado al día de hoy. Mi nombre es el ingeniero Arturo Palma Carro. Hoy traigo dos cachuchas. Una es de la Asociación Mexicana de Hidráulica y la otra de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Cenimiento de todo el país. Representamos todos los organismos operadores, que le damos agua a todos los mexicanos. Hoy más que nunca, que estamos afrontando esta pandemia, debemos de reconocer la prioridad que tiene el agua y el cenimiento. Es una prioridad no nacional, una prioridad mundial. El tan anhelado derecho humano al agua hoy recobra un sentido prioritario. Hoy que la actividad económica ha disminuido, hoy que la demanda de agua en los hogares viene al incrementándose, hoy que las tarifas eléctricas apenas hace menos de un año no las subieron entre un 40 a un 120 por ciento, en un promedio en más del 50 por ciento a todos los organismos de agua del país, pasándonos de una tarifa que era para servicios públicos, pasándonos a una tarifa que es industrial, como si fuéramos una empresa con fines de lucro. Hoy que somos acosados por la CFE para que paguemos el agua, aunque nuestra recaudación disminuyó más del 50 por ciento. Hoy, por ejemplo, les puedo decir que a Guasave hace menos de dos horas, una ciudad con más de 150 mil habitantes, le acaban de cortar la luz y le van a dejar a todos los ciudadanos de Guasave sin agua. Entonces, hoy más que nada es tan importante el poder contar con los recursos económicos para hacer frente a esta pandemia. Recordemos que el costo de operación de un organismo operador, el 60 por ciento, corresponde a la energía eléctrica. Y también es importante destacar que el presupuesto a la Conagua del 2016 a la fecha ha disminuido un 40 por ciento. Sin embargo, a lo que es agua potable y saneamiento, el llevar el agua a los mexicanos ha disminuido en términos reales un 83 por ciento. Aún con el presupuesto de este año, que aumentó en Conagua en 16 por ciento, a los organismos operadores disminuyeron más de un 13 por ciento al agua potable y saneamiento para los mexicanos. El Banco de Desarrollo de América Latina indica que se debe destinar punto tres, una tercera parte de un punto porcentual. Sin embargo, en este presupuesto estamos destinados el punto cero dos, lo que quiere decir que no estamos destinando ni el seis por ciento de lo que debe destinar un país en vías de desarrollo a lo que es la infraestructura de agua y saneamiento. El agua es un tema de prioridad nacional, el agua es salud, el agua es vida. Necesitamos presupuesto para hacer la infraestructura para llevar el agua a los mexicanos, que hoy más que nunca tanto la necesitan. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor diputado Feliciano Flores Sanguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Este, a nombre de los usuarios de riego del Estado de Michoacán y quiero ofrecer primero una disculpa porque por cuestiones de la pandemia y de acceso no fue posible que estuviera la directiva nacional. A nombre de los usuarios de riego agradezco la invitación del diputado presente a la Comisión de Recursos Hidráulicos para apoyar esta propuesta de aumento del presupuesto. Quiero que sepan que tenemos concesionados los módulos de riego, tanto los caminos a cacosechas como los canales con los que regamos nuestras parcelas. Y es mucho, muy indispensable aumentar el presupuesto, porque si queremos lograr la autosuficiencia que habla nuestro presidente de la República, requerimos el apoyo de todos ustedes y esperemos que se logre todo esto en beneficio de los productores agrícolas del país. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, nada más mencionar que de estos mil 600 millones de pesos que estamos planteando como aumento, se duplica el presupuesto porque los usuarios de riego ponen un 50 por ciento, o sea que si a ellos se les aumenta esos 800 millones más, ellos aportan un 50 por ciento y serían mil 600 millones de inversión en infraestructura hídrica. Asimismo, en los organismos operadores de agua potable, los propios ayuntamientos participan en aportar en conjunto con la mayoría de los estados aportando otro 50 por ciento, o sea que de mil 800 millones de pesos que estamos planteando, perdón mil 600, se duplicaría tres mil 200 en un dado caso. Pues agradecerle a todos los medios, agradecerle a los diputados, a la diputada, a los usuarios de riego, al ingeniero Palma, al contador Hugo Rojas, que forman parte de la AMH y de Aneas y agradecerle a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias.